La distribución de cine es el proceso que viene después de la película ya está hecha, o sea, ya la terminaste. Todo lo que viene después es parte de la distribución. Esto incluye las ventanas, por ejemplo, de festivales, el estreno obviamente en cines, el estreno en otras ventanas. Para mí el Opera Prime es la oportunidad de ver una voz que no ha llegado al cine, que está trayendo una propuesta y que muchas veces viene súper fresca porque viene con una mentalidad de que es lo primero que hago, aquí está. Hay películas que tú ves y dices, es que ¿por qué este director tomó esta decisión como tan fuera de lugar? Y es cuando dices, esto lo quiero distribuir. Fernando Montezoca es licenciado en Mercadotecnia del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en el Campus Estado de México. Durante los últimos siete años ha distribuido, programado y asesorado proyectos independientes, nacionales e internacionales bajo su distribuidora Benuca Films. Con la cual ha producido también ya tres largometrajes y dos cortometrajes. Además, ha sido cabeza del área de distribución y comercialización en fábrica de cine, productora de cine de Gastón Pavlovich, sin contar sus más de 20 años de experiencia en distribución y adquisición en empresas como Cima Entertainment, Canana, Tangente y Cine Caníbal. ¿Qué onda, Mifer? ¿Cómo estás? Bien, mi Alex. ¿Y tú? Muy bien también. ¿Cómo ves tu pequeño resumen? Muy bueno, muy bueno. Me sentí, sentí que se dice muy rápido todo lo que uno ha hecho en 23 años. Sí. Y luego, como lo decíamos ahorita, ¿no? De repente, a partir del 2020, el mundo empezó a correr, el tiempo empezó a correr como demasiado rápido. Muy diferente. Y muy diferente, ¿no? Ha cambiado bastantito, como en específico en nuestro caso, la industria del cine. ¿Tú cómo ves ese rollo? A mí me da mucho estrés, y no estrés en forma negativa, pero como que cuando yo empecé a distribuir y todo el tiempo que estuve distribuyendo, como que la vida de un distribuidor era muy... O sea, había una forma de trabajar las cosas muy específica. Como una fórmula, ¿no? Sí, ajá. Y el mayor cambio que hubo en ese proceso fue a lo mejor la introducción del DSP en lugar del celuloide, ¿no? En teatrical, y que ya tenías, por ejemplo, el Blu-ray, además del DVD, ¿no? Y la desaparición del VHS como un medio de... Ya totalmente está desaparecido. Totalmente. De repente, hay algunas películas que sacan sus versiones en VHS como para hacer oldies, pero... Para hacer vintage. Para hacer vintage. El tema está en que a raíz de 2020, todos los procesos que ya conocíamos como normales cambiaron. O sea, de entrada todo el tema de la plataforma, ya sabíamos que las plataformas iban a ser como... Grandes. Sí, como el futuro, ¿no? Sí. Pero era un proceso que tú estabas viendo como hacia largo plazo, como a lo mejor en 7, 8 años veremos cómo esto ya evoluciona al punto de que sean como parte básica. Y con 2020, el tiempo de respuesta a la plataforma para volverse importante fue mínimo. O sea, literalmente en meses pasó lo que iba a pasar en años. Sí, sí, sí. Y pasaron cosas que nunca pensaste que iban a pasar en el teatrical, como que una película que estaba en teatrical estuviera al mismo tiempo en una plataforma. O sea, eso era impensable. Eso era como... Tenía que haber un mínimo de tres meses siempre. Sí, era como un proceso, ¿no? Pasaba cierto tiempo en el teatrical, en cines, luego pasaba al streamer o, en su caso, pues ya a la venta. No, pasaba primero al home video. Sí. Y luego pasaba a un streamer cuando Netflix estaba empezando o Amazon. Entonces, de repente, darte cuenta de que ahora es... O sea, hay muchas películas. Tú vas a Cineteca Nacional y la mayoría de películas que están ahí ya están en movie. O ya están en Netflix. Porque ya es como ha hecho la industria, ¿no? Y al cine tampoco le afecta mucho. A lo mejor Cinemex y Cinépolis no le entran tanto a ese juego. Pero ya todos los cines independientes, Cineteca, ya les da igual. Y hay mucha gente que de todos modos va a ver la cine, aunque esté en la plataforma. Oye, ¿y tú crees que dentro de tus procesos, todo este como avance tecnológico, te ha ayudado o al contrario? Me ha ayudado, sí. Y creo que todos los distribuidores independientes se han beneficiado con estos cambios. Suena un poco brusco, porque ahorita estoy diciendo que ese cambio fue muy radical. Pero te permite que sea más accesible llegar a muchas salas de cine. Justo a raíz de todo el tema pandémico y todo esto, y por ejemplo, es que se combinó todo porque también llegó Roma. Cuando llegó Roma de Cuarón, como tenía esta estructura de que no se podía estrenar en muchos cines, porque iba a entrar casi casi que a la semana siguiente en Netflix, muchas salas independientes se pusieron las pilas e hicieron que su proyección fuera a nivel de un DSP. O rentaban DSPs o hacían algo. Entonces, en un circuito de salas independientes, de a lo mejor 50, 60 en el país, de repente ya tenías 100 salas de cine independientes que estaban programando películas porque vieron la necesidad de que tenían que ponerse como pilas para tener una proyección y ofrecer al cliente eso. Pero aparte daban cuenta que había ya un hambre de ello, porque si un Cinemex no iba a programar Roma, pero podías poner en otros 40 cines independientes, pues ahí estaba la oportunidad, ¿no? Y eso mismo dio pie a que nosotros como independientes, que luego estábamos muy, muy limitados a un par de salas en Cinemex, un par de salas si nos iba bien en Cinépolis y Cineteca, de repente ya tienes acceso a 80 salas de cine independientes que ahí estaban, pero que a lo mejor no las veías. Te ayuda a crear como un circuito más, pues más extenso, ¿no? Sí, más sólido. Y también a una relación en la que ellos ya empiezan a, ah, mira Benuca Films, ah, estos trajeron esta y esta y esta, ah, entonces está padre, y como que ya hay una conexión de seguir trabajando contigo porque traes títulos como diferentes. Sí. Eso creo que, esa fue la parte como positiva, creo yo. Sí. Oye, y a ver, vamos regresándonos un poquito, porque ahorita que mencionas Benuca Films, vamos desde el inicio, ¿no? Tú estudiaste Mercadotecnia, de hecho, yo también he estudiado Mercadotecnia, es algo que tenemos en común, que no sabía, lo voy descubriendo. Pero, ¿tú desde ese momento sabías que te ibas a dedicar al cine? No. Yo estudié Mercadotecnia porque el cine era mi hobby. Yo desde muy chiquito fui, fui grupi del cine, me encantaba el cine y todo. Mi papá me acompañaba a todas las películas que yo quería ver. Mi papá se ponía a ver películas en el Canal 22 y en el 11 de Bergman y de Fellini y todo, y ahí estaba el niño de seis años, sentado viendo películas de Bergman y de Fellini. Eso era como a Mamador, pero no. Pero es cierto. Es la realidad, porque mi papá sentaba y las veía. De las primeras películas que recuerdo haber visto fue Doctor Chivago, por ejemplo. Órale. Una película de cuatro horas o tres horas y media. Mi papá se sentó y me dijo, ven, te vamos a verla. Y se pasaba algo que yo no entendía por mi edad, me explicaba, o sea, como que mi papá siempre fue muy... ¿Pero eran en la tele? ¿Las pasaban? En la tele, en Canal 11 y Canal 22. Eran como los que pasaban en el cine cultural. Pues en mis tiempos era Canal 5 y veías Toy Story y cosas así. Ah, sí, sí. Pero entonces yo me di cuenta que me encantaba el cine, pero no quería que mi trabajo fuera el cine, porque en mi cabeza era, tengo un hobby que es el cine. Si trabajo en el cine, entonces, ¿cuál va a ser mi hobby? Ya va a ser trabajo. Ya todo va a ser trabajo. Entonces, estudié mercadotecnia porque me gustaba mucho el concepto de ventas, en términos de cómo vender algo para que llegue al público, de cómo crear una marca o cómo crear un producto para que el público lo consuma. Y entonces dije, pues estudió mercadotecnia, está chido. Mi hobby sigue siendo el cine. Ya. Ya, ¿no? En el transcurso de mi carrera, conocí a David Chalminsky, que es un cuate que tenía una empresa de cine, que se dedicaba primordialmente a distribuir home video, o sea, VHS, pero que tenía un par de películas ahí que iba a estrenar en cines. Y a fines de mi carrera me dijo, vente a hacer tu servicio social a la distribuidora. O sea, vente, te eches la parte de mercadotecnia, que no la tenemos, que alguien le dé imagen a las películas, que nos ayuda un poco con el tema de la venta. Y pues ya. Y, pues ya estando ahí, empecé a ver un montón de películas que, que no tenía acceso a, porque pues un distribuidor recibe un montón de películas de festivales que, que ya no llegan a cines. Ajá. Y, eh, es una empresa familiar. Entonces el papá de David, Hidel Chelminsky, a quien le debo todo, el güey es, es lo máximo en este planeta del señor. Él, como que empezó a darme películas para que yo las viera, películas de arte, este, como más de, de europeas, como otro tipo de perfil. Pero no de estas de culto, o sea, digamos. No, 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 pero por ejemplo me dio el tren de la vida de Errado Micheliano, me dio Garacho Linto, que era una película argentina, este, como un cine más de autor. Y empecé yo a tener pláticas con él, de lo que pensaba, y él me decía, güey, es que está chido que estés en merca, y qué bueno que haces eso, pero tú tienes muy buen ojo para el cine. Entonces, quiero que empieces a trabajar con nosotros en la parte de adquisiciones. O sea, de ver películas, y decirnos, ¿cuáles te parecen que tienen camino? Y cuáles no. Porque además no nos damos abasto. Yo veo unas, David veo otras, entonces tú veas, ¿no? Entonces básicamente me convertí de mercadólogo para vender películas, en ya empezar a verlas, empecé a irme a festivales, acá en Berlín, a Toronto a ver películas, adquirirlas, y aunque seguía haciendo la parte de marketing, empecé a meterme más en la parte de cine. Ya. Y... ¿Y cómo fue tu cambio de eso? O sea, la ideología que tenías antes de, no lo querías transformar en trabajo, de repente, pues ya es mi trabajo. Pues es que me di cuenta que lo amaba. Sí. O sea, hubo un punto cuando empecé a ver estas películas que yo no sabía que, que, que podía accesar, porque pues, no sé. Yo vi Donnie Darko en 2001, cuando recién se había estrenado en, creo que fue en Sundance, por un screener que nos llegó a esa empresa para distribuirlo. Y yo dije, la quiero distribuir. Pero en ese entonces apenas estaba yo empezando a ver la parte de, de adquisiciones. Era una película muy difícil, y lo que más hacían, Gilel y David, era cine más como, como lo que se llama de arte, ¿no? Que no me gusta llamarle de arte. Creo que es más como cine de autor. Ya. Y era más como que cine europeo. Entonces, como que Donnie Darko era que esto, ¿cómo se va a vender? Y no. Pero fue cuando dije, wey, es que esto es una, o sea, si yo no quería hacer esto porque no quería que fuera mi trabajo, pero es que es el mejor trabajo que puede haber en el mundo. O sea, voy a ver películas, decidir si las quiero estrenar o no, compartirlas con la gente, decir, wey, yo vi esto en un festival y quiero que la gente lo vea. O sea, como que ese, ese tipo de, de compartir lo que amas, fue cuando dije, wey, o sea, esto es lo que quiero hacer. Y claro, también es mi hobby, pero entonces, como que mi mentalidad fue, wey, qué chido que tu hobby sea tu trabajo. Sí, exactamente. Y es parte como de, o sea, que consigas un éxito dentro de lo que haces, el ser apasionado, bueno, creo yo, pues es mi pensamiento. Sí. Como ser apasionado de lo que haces, porque así realmente entregas mucho de ti, y el entregar mucho de ti, pues puedes impactar a mucha gente. Sí. Creo que, creo que le diste algo que si quieres al rato lo hablemos cuando ya crucemos en el tiempo, pero es, es parte de mi, de mi mentalidad ahorita. Sí. Y de hecho te iba a decir, o sea, recientemente fuiste nombrado como una de las 25 personas más influyentes dentro de la industria del cine, ¿no? Ajá. Por la revista Encuadres, pues al lado de personas como Guillermo del Toro, como Nicolás Celis, o sea, wow, felicidades, ¿eh? Qué chido. Pues digo, la verdad es que yo, a mí me agarró igual de sorpresa y todo, y luego un día hablando con, no me acuerdo con quién fue esa discusión posterior a eso, que me sorprendió mucho, alguien me decía, es que, que, que no seas una persona tan conocida en términos mediáticos como Nicolás Celis, que Nico es, además, mis respetos, eso no quita que lo que haces tú en, en la labor que haces como distribuidor independiente y las películas que apoyas y las carreras que estás levantando, no sea importante. Claro, es relevante. Es súper relevante, pero como que no se ve tan mediáticamente como otras cosas. Sí. Y fue cuando dije, claro, está chido y, y claro que me, me, me da un orgullo así estúpido porque digo, guay, qué chido. Y aún así yo siento que me falta mucho por hacer, o sea, como que a veces quiero comerme un montón de películas que ni siquiera puedo porque no tengo, no me alcanza la vida, pero que digo, güey, es que estas cuatro, cinco, seis películas que veo, alguien tiene que distribuirlas y a lo mejor no puedo ser yo porque no me da tiempo, pero, pero tienen que verse, o sea, sí, es como, es como padre, y creo que ese papel que me dio juego es como bien importante. Es como el, el héroe que ciudad gótica me hace. No, siempre lo veo así porque mucha gente, muchas veces, la tendencia es como estar frente a la, a la pantalla, ¿no? Y como ser mediático y llamar la atención y todo eso, pero muchas veces eres mucho más de valor en una posición en la que a lo mejor estás detrás de la cámara y funcionando, impactando a mayor escala, aunque no estás tanto bajo el foco de la atención, ¿sabes? Exacto, sí, y creo que la chamba de un buen distribuidor y un buen productor, que, que le intento ser productor y ahí voy, es que lo que resalte sea el proyecto y la gente que hizo el proyecto, o sea, que, que en la película que está distribuyendo, el que brinque sea el, el, el director, el escritor, el actor, o sea, para mí eso es lo que vale. ¿Yo qué? O sea, que, creo que lo que, lo que también me hace un poco respetar tanto el trabajo que hacen los cineastas y más en todo el talento emergente y óperas primas que trato de manejar, es darte cuenta del talento así tan estúpidamente increíble que hay en este país, pero que luego no tienen la oportunidad, de hacerlo. Claro. Y, o de que alguien los vea. Entonces, como que esa necesidad de que, velo, o sea, este güey, este director, esta película, o sea, está creando algo que tú no sabías. Sí. Entonces, tienes que verlo, como que esa parte creo que es bien importante. Sí. Oye, y a ver, cuéntame, después de que estuviste en esta primera empresa, estuviste en, en Cima Entertainment, o, o, ya pasamos mucho el tiempo para esto. Cima, Cima fue esa, la de, era la empresa de David y Gil el Chiminsky. Ya, ok. Estuviste ocho años. Estuviste ocho años, ¿verdad? ¿Cómo diste, en realidad, con ese trabajo? ¿Fue porque, pues, amigos en común? Sí, es lo que te digo, que conocí a David en la escuela y, ajá, y me dijo, vente. Sí, y, realmente, eh, ya tenías conocimientos como la parte de, de conocimiento, de, de, perdón, de comercialización en cine, o aprendiste todo, todo, todo ahí. Todo lo aprendí ahí. Te digo que por eso, eh, siempre pongo a Gil el y a David como dos personas hiper importantes en mi vida, porque todo lo que yo sé de cine, en términos de, de, el negocio del cine, es por ellos. Todo. Sí. Y, y siento que aprendí bien y siento que fueron muy buenos maestros, sin quererlo. Sí. Eh, porque ahí lo aprendí todo. O sea, todo. Y, y aparte, algo que es muy padre, había cosas que incluso ellos aprendían al mismo tiempo. O sea, cuando ellos, eh, hubo un proceso, después de un par de años, que decidieron empezar a, a adquirir derechos para películas un poco más grandes, que no fuera puro cine de autor, ¿no? Y, y ahí fue también un aprendizaje de todos, porque ellos estaban muy en la idea de, ellos distribuyeron, por ejemplo, y el orden del caos, de Aronofsky. Este, no sé, muchas ganadoras de Cannes y de los, de los, de Oscar a película extranjera, ellos lo traían, ¿no? Y de repente empezamos a traer películas como, no sé, las que tengo en la mente, El reino prohibido, una película como de aventuras, este, con Jet Li, con Jackie Chan, que era como de guau, o el, pero un cambio, ajá, o El castillo vagabundo de Miyazaki, era como, que eran películas mucho más ambiciosas, entonces fue un aprendizaje incluso con ellos de, 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 a ver, cómo funciona este mundo de películas más grandes, y películas mucho más, este, ambiciosas, pero al final todo era porque el, el negocio tiene que seguir creciendo, y tiene que seguir subsistiendo, ya, no podías vivir nada más de por cien de arte, o de actor, perdón. Sí, pues es parte de, de expandir y a lo mejor evolucionar, ¿no? Sí. Hay algunos que les gusta, y está bien también quedarse como en eso, pero pues también es parte de expandir lo que, tu trabajo, ¿no? Lo que estás haciendo. Sí, sí, sí. Y después de esto estuviste en Canana, ¿no? Sí, después de eso, eh, de ocho años ahí, eh, abrí la distribuidora de Canana, eh, que Canana ya estaba como productora, ya habían, tenido muchas películas, como el, como el, el violín, y como otras películas que habían sido como importantes mediáticamente, voy a explotar de Gerardo Naranjo, la Mamex, y llegué a abrir la parte de distribución, que en su momento, eh, Pablo Cruz, que era en ese momento socio de Gael y de Diego, eh, necesitaban a alguien que llevara la parte de distribución, porque a veces como que uno, casi nadie conoce la parte de distribución, es una parte como que tú me la tienes olvidada, como que ya, ya hice mi película, ya la tengo, ajá, y luego, o sea. Esa es parte también como de la importancia que yo vi, como de, de hablar contigo de estas cosas, porque es como darle exposición a esta parte, que eh, lo platicábamos antes, o sea, yo cuando estuve dando clases en producción, pues es algo que, que, que no se toma tanto un corte, a lo mejor en algunas escuelas, o que los chavos que van saliendo, o que están todavía estudiando, pues no conocen, no, la parte de la, de la comercialización, la distribución, y es sumamente importante. Sí, sí, y creo que como que todos la dan por hecho, como que dicen, morirá que mi película, de alguna forma se va a distribuir, no, como que algo va a pasar. Claro, como que mágicamente, alguien me va a ver, alguien me va a descubrir, y pum, ya la pegué. Claro, en ese momento, Canana fue como de, pues tenemos que, que, que lo que nos involucramos, sacarlo, y aparte de adquirir películas. Entonces estuve ahí, mi primera película a distribuir ahí, fue Let the Ride One In, Déjame Entrar, la película sueca de vampiros, que se volvió un hito en la cineteca, porque estuvo como, un año en cartelera, y fue como una cosa así maravillosa. Y me, sí, no, y me tocó mucho, digo, que era una época en la que se podía, ahora ya no se puede, pero, y me tocaron muchas películas ahí, que también, ahí mi papel era también, adquirirlas, ¿no? Entonces, de repente, me siento muy orgulloso que hubo un año, que estaba nominada al Oscar como película extranjera, el listón blanco de Haneke, La teta asustada de Claudia Yosa, a Hami, que era una película israelí, las tres películas que yo las adquirí para Canana, y las tres, el mismo año, estuvieron nominadas al Oscar de películas extranjeras. Wow. Ahí se ve el ojo, ¿no? Entonces yo dije, wow, qué bonito. Y, y la verdad es que ahí fue una experiencia muy padre, porque me dio muchas tablas de, que ya venía de una empresa, donde había un poco más de presupuesto, había cine de autor, pero nos empezamos a mover mucho a cine, como mucho más comercial, y de repente, llegué a Canana, que eran presupuestos más bajos, que había que ser mucho más, como creativo, en cómo distribuir y en qué hacer, y que el perfil de empresa también te requería un, un tipo de películas mucho más de autor, mucho más complejas, o sea, distribuimos Tony Manero de Pablo Larraín, quien ahora ya hace películas para Netflix súper grandes, bueno, de autor, pero grandes, este, y, y creo que eso me dio como que muchas tablas de muchas formas, porque entonces venía de, de una empresa con un perfil, con unos presupuestos que ahora era como mucho menor. Tienes que ser más creativo con esas estrategias. Para resolverlo como querías, ¿no? Sí. Y eso también me permitió también, como, como, arriesgar. Sí. Porque dices, pues, no, si no hay lana y no perdemos nada, o sea, puedo correr el riesgo. Hazlo, ¿no? Sí. Y entonces fue muy, fue muy nutritiva también esa parte, que también lo más rico de ahí es que, eso, eso me llevó a, a, a estar en Cine Caníbal. Ya. Que Cine Caníbal, pues, realmente nació de personas que estaban en Canana, y que nos juntamos, y que pum, ¿no? Geminiano Pineda, que era, que era uno de las, cabezas creativas más chingonas de Canana, un poco un día fue de, vamos a abrir una distribuidora, y ahora, y, Caníbal inició con Geminiano, con Guillermo Canán, con Giselle Esteban, que también estaba en Canana, y conmigo. Oh, pues, buen clúster ahí de gente. Qué chido. Y en ese, ¿cuánto duraste en ese periodo? Canana fueron como tres años, y luego Caníbal fueron como otros tres años. Ya. Y Caníbal fue elaborar una cosa, creo que lo más rico del mundo, porque trabajar con gente tan chingona, o sea, eso sí puedo decirte, Geminiano, Guillermo, Giselle, eran personas chingoncísimas. Lo que se hizo en esos tres años de distribución, fue maravilloso. En ese inter se produjo, por ejemplo, Los insólitos peces gato, que era una producción de cine Caníbal, y que para mí es una de las mejores películas mexicanas que se han hecho. Sí. Entonces, como que fueron esos, esos tres años en Canana y tres en Caníbal, fueron, o sea, ya los que realmente crearon al Fernando, que está aquí, o sea, como que todo ese bagaje, ya, o sea, pum, sacaron a Fernando en 2015, así de, esto es Fernando. Qué bien. Te fue como enriqueciendo todo. Sí, muy cañón. Qué chido. Oye, y a ver, pensando también como del lado, del otro lado, ¿no? ¿Cuál es como la mejor manera en tu experiencia, o cómo a ti te gusta más, que exista como este acercamiento de parte de un productor, un director, para, para conseguir estas distribuciones? Es como una pregunta muy común que luego yo me encuentro, que yo mismo me la preguntaba, pero me iba empezando de, uff, ¿dónde consigo un distribuidor? ¿Cómo estas figuras míticas que, que sé que mueven las películas, pero, pero, ¿cómo? ¿Dónde? Mira, es que, te diría que la forma más sencilla es escribir a Imcine y decirle, Imcine, Imcine, ¿qué distribuidores podrán interesarse con esta película que traigo, no? Pero también siento que muchos cineastas independientes o productores tampoco saben que pueden escribirle Imcine como, sí. Ay, amigos, o sea, yo lo que he visto que ha funcionado mucho, y que a mí me pasa mucho de las personas que me contactan, yo creo que, si pudiera resumirlas, yo recibo contactos a lo mejor por, vamos a contarlas, Imcine me recomienda, oye Fer, me escribió tal, traen esta película, quieren hablar contigo, ah, bueno, que me busquen en redes sociales, tal cual, que me escriban un Instagram de, oye, Menuka Films, este, traigo esta película, me gustaría platicar con alguien, ¿qué onda? Ah, pues ya, no los contacto, por recomendación de alguien, con quien ya he trabajado, eh, oye, fulano, fíjate que me llegó esta película, no es para mí, por ejemplo, un distribuidor, no es una película para mí, pero me llegó y te podría interesar, me la pasan, o algún conocido que ya trabajé como a nivel de director, alguien que me dijo, oye, tengo un amigo que también es una película, y mira, te la presento, ya, eh, y a veces yo las busco, o sea, a veces yo me entero por una película, por la forma más rara del mundo, por redes sociales, o porque estuve en un festival, ¿te has enterado por una peli de que veas, este, en Instagram, o en Facebook? Sí, 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 que me parece interesante, digo, sí, o por un festival, o, es más común en festivales, sí, sí, porque de repente te llega el chisme, incluso de repente me llegan algunas que se están filmando, y que en un momento digo, bueno, no quito nada, a ver, suena interesante, no, para preverla, como para ver a futuro, y la verdad es que siento que, que parece que los distribuidores somos como muy alejados, pero siento que, que de cualquier forma puedes tomar un, tu Instagram, buscar distribuidores, sí, y escribirles, o sea, es lo de menos, eh, no sientes que sea como, mal visto de alguna manera, no, o sea, porque, yo creo que está más mal visto, que no encuentres cómo sacar tu película, que digas, pues, yo siempre he pensado, y creo que es un cliché decirlo, pero, el no siempre lo tienes, o sea, lo de menos es preguntar, no, ah, el no ya estaba ahí, pero, ¿quién quita y el no se convierte en un sí? Claro. ¿No? Creo que esa es la parte como que me parece bien importante, me pasó un poco con el secreto, del Dr. Greenberg, que estrené, y que ha sido un release muy exitoso, en su momento, yo sabía de la película, y pues yo contacté al director, y teníamos un amigo en común, y entonces como que se hizo ahí la conversación, y él le avisó a los productores, y entonces como que, y además, no sé, me habrá tomado cinco, seis meses como que, convencerlos, presentarles, y etcétera, pero a mí me interesaba, y pues yo busqué la forma de, de hacer el acercamiento, y conseguirla, entonces creo que esa parte igual puede ser del otro lado, o sea, oye, tengo esa película, ¿qué onda? y todas mis redes sociales, por ejemplo, tienen, tienen mi, mi contacto de correo, por ejemplo, o sea, cualquiera puede escribirme un mail, entonces creo que eso es, es nada más como que, si el ímpetu y el interés de un cineasta, o de un productor, de decir, quiero que mi película tenga más vida, voy a buscar opciones, y como yo, hay un montón de distribuidores, súper chidos, que manejan cine independiente, o sea, está Mandarina Cine, está, no sé, Zula Films, bueno, que la distribuidores Neverending, Neverlanding, perdón, este, está Piano, está Interior 13, está, este, Salón de Belleza, que es una muy chiquita, pero como muy bonita, está Bestiario Films, está, este, Mantícora, que es más como de género, pero que igual, y todas esas pequeñas, y seguro me faltaron más, pero todas esas distribuidoras, pequeñas, como más indies, están ahí, para que la gente, no, busques la forma, te iba a preguntar algo, pero pues creo que ahí está la respuesta, no, es como una retroalimentación, y corroborar lo que acabas de decir, pero por ejemplo, creo que lo más importante que un cineasta, un productor, tiene que hacer, es conocer su producto, para saber a quién dirigirlo, sí, y mira, que se vale no conocer, o sea, no, a veces es muy difícil para el productor, creo yo, definir qué película tienes, sí, porque algo que, y me he dado cuenta yo, como en la parte de productor, que para ti, pues tu bebé es el más bonito de todos, sí, como mamá, no, como papá, de que pienses que tu hijo es el más guapo, exacto, y a lo mejor no, a lo mejor sí, pero tienes que ser como muy objetivo, y es difícil ser objetivo a veces, cuando tienes tanto trabajo, y tanto tiempo en una película, que le dedicaste un chingo de energía, y de todo, entonces es muy difícil de repente decir, no, mi película es para esto, o este perfil, como que a veces es complicado, y a veces también mi chamba, cuando me llega una película, es ser muy honesto, y decir, a ver, esta película va como para acá, a mí lo que me gusta mucho hacer, es, incluso cuando yo decido no tomar una película, porque no es para mi distribuidora, porque no es el perfil, porque no va por ahí, a veces sí me gusta tener uno o dos llamadas por teléfono, zooms, para platicar con los productores, y decirles, mira, no la puedo tomar por esto, y esto, y esto, y esto, yo te recomendaría que hicieran esto, y esto, y esto, y esto, para que de alguna forma, mi feedback, con un poco más de conocimiento de la industria, en la parte de distribución, les ayuda a tomar mejores decisiones, y a veces puede que les ayude, a veces puede que lo tomen a mal, y lo entiendo, así como de, pues tú qué, pero yo lo hago en pos de que sirva. No, sí, y también ahí está la intencionalidad de lo que dices, o sea, la intención es ayudar, no es destruir, creo que, y esa es, en mi experiencia también mucha de la intención que tienen muchos distribuidores, o muchas personas que luego te dan feedback, retroalimentación de estos proyectos, pues en general, no es destruirte, nada más a veces, uno lo toma como de alguna manera negativa, porque pues es tu bebé, y lo quieres mucho, y no te gusta que le digan que está feo, o lo que sea, o que le falta construirle esta parte, ¿no? Y sí siento que es muy sano ser honesto, o sea, o sea, estos son, sí, o sea, tiene estos assets, o sea, está chido en todo esto, esta parte no funciona por esto, y esto, y esto, y esto, bueno, ¿cómo hacer que lo que no funciona, o no estorbe, o se vuelva algo positivo, o sea, pero es encontrarle, de hecho, creo que no existe nada más dañino, que dar una, una, eh, retroalimentación deshonesta, ¿sabes? O fría, así como de, ah, bien, como de, ay, no lo quiero lastimar, así es que le voy a decir que su película está bonita, o sea, no, o sea, sé honesto, pienso yo que tienes que ser honesto, y realmente decirle, ok, tienes estas oportunidades de crecimiento aquí ya clica, y, y pues bueno, está en la otra persona como lo tome, pero tu parte ya quedó, o sea, y tú sabes con la intención con la que lo dijiste, ¿no? Sí, totalmente acuerdo, totalmente. Oye, y a ver, eh, en qué momento decides como, venuca, y tú independizarte y hacer lo tuyo, y por qué, o sea, qué fue como esto que te motivó a tú hacer tu propio, pero fíjate que, que en el inter de estas chambas anteriores conocí a Gastón Pavlovich, porque le ayudé a distribuir una película que se llama Milagro en Praga, ¿ya? Y Gastón me dijo, ven trabajar conmigo, ayúdame a la parte de comercialización. Eh, Gastón, su perfil de producción son películas mucho más ambiciosas y grandes, o sea, él apoyó, ahí, apoyó a Scorsese para hacer Silence, sí, este, también para el irlandés, hizo una peli con Tom Hanks que se llama Un programa para el rey, o sea, este, como que su perfil es para, para más proyectos como internacionalizables, por llamarlo así. Entonces, mi papel en la empresa siempre, siempre fue y ha sido, porque sigo trabajando de la mano con Gastón en muchos proyectos, eh, más como que vincular las películas hacia la distribución per se, porque casi nunca estuve yo involucrado haciendo distribución de las películas, sino vinculando, ¿no? Sí distribuí para fábrica de cine 108 costuras, que es una película de béisbol, eh, obviamente me llevé toda la parte de programación del irlandés cuando estuve en cines, pero, como que, la mayoría son películas que van hacia una plataforma, hacia un estreno con una distribuidora más grande, o un estudio como Paramount, o, ¿no? Entonces, en ese inter, yo produje una película junto con Víctor Schuleb, un gran amigo mío, que se llama Los Paisajes, una película con Darío Yazbek, con Sebastián Aguirre Boeda, con Pia Laborde, ¿no ves? Y esta película, que a mí se me hace una cosa hermosa y maravillosa, y la amo profundamente, como que me dijo, bueno, si ya tengo esta película, y está aquí ya terminada, ¿por qué tendría yo que buscar un distribuidor, si yo soy un distribuidor? No tiene sentido. Entonces, el proyecto empezó, como diciendo, bueno, si esto no estorba a lo que hago en fábrica de cine, porque, porque no hay un conflicto de intereses. Ahora sí que, este era tu trabajo, y empezó como hobby. Como hobby, exactamente, ok, puedo sacar los paisajes yo, pues lo voy a hacer, ¿no? Y, en esos momentos, llegó el CCC, tuvo un arruinado con el CCC, y tenían tres películas que me habían estrenado, Cría Puercos, Distancias Cortas, y el Buen Cristiano, entonces les ayudé a programarlas, y como que, esa parte como que fue avanzando, Como que entonces, era como, como el chance de hacer algo diferente, y estar trabajando en algo que me daba como tablas para seguir flexionando el músculo de programación. Y luego, cuando todavía yo seguía pensando que esto era como el hobby y todo, un día me topé con un documental que se llama Primera Lama de la Revolución, una producción de Estados Unidos y Costa Rica, que habla sobre una mujer que vive en Alabama, un día se va de viaje a Costa Rica, así como de vacaciones, conoce a un vato en Costa Rica, se termina enamorando de él, y resulta que ese vato termina siendo presidente en Costa Rica, cuando, cuando se democratizó la, el gobierno en Costa Rica, y ella así de, tará, de repente ya es Primera Lama. Es verdad. Y entonces, digamos que, va a sonar esto como que medio forzado, pero es importante para lo que voy a decir, mi casa siempre fue una casa muy matriarcal. Ya. Mi papá siempre le dio muchísima, así como que mi mamá decidiera todo, y mi mamá decidiera todo, y como que, mi casa era como que, mi mamá y mi hermana tenían mucho el, el caminito hacia donde íbamos, y creo que eso permite que yo desde siempre, para mí sea relevante el tema del feminismo, no en el término de cliché como ahora de, hay que ser feminista, sino literalmente para mí el papel de la mujer era muy importante en todos aspectos, ¿no? Entonces llega ese documental, claro, de esta mujer súper inteligente, súper interesante, que, que, que hizo un montón, ella, ella impulsó que se pudiera votar en Costa Rica, o sea, como que hizo un montón de cambios súper chingones, y la mujer siguió viviendo hasta el 2001, haciendo cambios en Alabama, y votando, o sea, votando por cosas para, para más apoyos a inmigrantes latinos, o sea, era una mujer o no, muy activista, Henrietta Vox, se llama, se llama, y dije, tengo que distribuirla, aunque tenga una persona de público, o sea, tengo, tengo que hacer que la gente la vea, fui con Cineteca, les dije, me dijeron, va, está interesante, empecé a buscar que otros cines la podían tomar, este, la agencia que la traía, porque había una agencia en México que estaba involucrada, me dieron un montón de impulso mediático, me consiguieron prensa, o sea, como súper chido, y le fue súper bien, para su tamañito, súper chiquito, pero le fue muy bien, entonces dije, esto lo quiero seguir haciendo, o sea, esto quiero que siga sucediendo, y que siga pasando, y, en el, entonces, empecé como que agarrar películas que podía distribuir, o sea, como, como de este perfil, ¿no? Entonces, de repente, eh, me enteré de una película que se llama Sé Natural, que es un documental sobre Alex Giblaché, que es la primer directora de cine del mundo, ¿no? Y dije, esto está padre, y luego, eh, lamentablemente falleció Anton Yelchin, que es un actor joven estadounidense, que yo era muy fan, que me dio conocido en un festival de Toronto, me pegó mucho la noticia, y, y un amigo suyo hizo un documental de él, y dije, la voy a distribuir también, aunque tenga una persona de público, no me importa, empecé a agarrar muchos títulos, porque yo quería que se viera, sí, como que ese era mi, mi objetivo, ¿no? Y en ese inter, los paisajes ya también encontró su caminito, porque tardamos tres años en terminarla, y fue cuando dije, esto puede funcionar bien, o sea, como, como distribución bien, ya, y luego, me buscaron personas para ayudarles en Eficine, para distribución, Salvas que nace, hizo una película que se llama Dos veces tú, con, con Merisa Barrera, que ahora ya es importantísima en Estados Unidos, que hizo Screamy, pero era su primer película en México, con Naid Ávila, y, les ayudé a programarla, luego llegó Leona, de Isaac Cheren, que también me metí a programarla, entonces, como que, fueron tantas cosas que yo dije, esto tiene que hacerse diferente, y de repente, llega la pandemia, la pandemia, y entonces, yo con todo este ímpetu, y este rollo de, güey, me quiero comer el mundo, y, y, y quiero confugarlo con fábrica, y, ¿cómo lo hago? Llegó la pandemia, y entonces, me di cuenta que, era una oportunidad, de algo muy negativo, que frenó todo, para yo, hacer Benuca, chingón, o sea, como que, no solo agarrar estos títulos, que me gustaban, que me gustaban, y que estaban padres, sino ya hacerlo un negocio, o sea, sí agarrar películas importantes, sí agarrar talento emergente, sí agarrar operas primas, y, y darles un camino, y que aparte, me permita, como seguir avanzando, y seguir autofinanciando, el negocio, y, básicamente, soy de las pocas personas, que puede ser que la pandemia, le benefició, en ese aspecto creativo, me permitó, que Benuca, permitió, que Benuca, se fortaleciera, y salir con un plan de trabajo, y un proyecto de trabajo, ya, o sea, en serio, y ya, como que empezó, y realmente, lo que veo ahorita, es que todas las películas, que agarras, son, o sea, te gustan, no es, no es como que dices, ah, está dos, tres, tal vez no está, no me encanta, pero encuentro un mercado en esto, debo confesarte, que pre pandemia, cuando, cuando veía esto, como un tema de, vamos a programar, y ver qué pasa, si llegué a tomar, un par de películas, que no era fan al 100%, o sea, que no amaba, pero que yo les veía, que tenían una parte de negocio, que podían hacer algo de dinerito, para seguir autofinanciando, y que además, eran películas, que merecían verse, no, o sea, en ningún punto malas películas, simplemente, no me encantaba, pero a raíz de la pandemia, como empezó a darse todo, como que dije, es que, o sea, si es importante, yo enamorarme de las películas, porque además, la relación en distribución, terminas teniendo una película, contigo, todo tres años, y si no amas la película, o sea, básicamente, es un noviazgo, pues tiene que haber un enamoramiento, y esta como pasión por eso, para que esos tres, cuatro años, que tienes la película encima, no se vuelvan como un lastre, como de esta película, porque la tengo, y también la relación con el productor, o el cineasta, también, que, o sea, ahorita pasamos más a nuestro ejemplo, en específico, pero tiene que ver como una buena conexión, con el cineasta, muchas veces, por ejemplo, con, yo lo he escuchado mucho con inversionistas, que dicen, invierto en el emprendedor, más que en el proyecto, porque le ves futuro, o le ves mucho potencial al emprendedor, o sea, en este caso, pues también tienes que pensar mucho en, o tienes que fijarte mucho en con quién te estás relacionando, porque, pues al final de cuentas, no es como que, un par de mesesitos, ya distribuí tu película, y adiós. Sí, no, 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 y también importa mucho esa conexión, porque también, esa, esa, esa como, como unión, casi, casi de noviazgo, si tienes a alguien ahí, que, que, que respetas y amas, está chido, o sea, por ejemplo, en el, en el prepandemia, distribuí, La Caja Vacía, que era la segunda película de Claudia Sanluz, la directora de Los Peces Gato, y por ejemplo, trabajar con, con Claudia, para mí es de las cosas más bellas del mundo, porque amo profundamente a Claudia Sanluz. Admiro su trabajo. La admiro, es una mujer chingoncísima, y además, ella como, como mujer es súper padre, este, su productor, Cris es también un tipazo, entonces como que, vas armando estas relaciones bien bonitas, que luego ya todo el tiempo quieres trabajar con ellos, y para mí eso es, eso lo que acabas de decir es bien importante, como, vas a encontrar a estas personas, con las que tienes un proyecto, pero tú dices, o sea, quiero que el siguiente también me lo den a mí, o, si no me lo den a mí, porque es una película que a lo mejor ya merece un distribuidor, más grande, o con más, o con otro enfoque, qué padre que yo pueda estar ahí, que lo ayude a impulsar su primer proyecto, su segundo proyecto, y que además yo sé que, si lo requieren, me llamarán y me dirán, oye Fer, ya sé que tú no distribuyes, pero tengo esta situación, ¿qué piensas? Claro. Entonces, ese tipo de forjar esas relaciones, como a mediano y largo plazo, para mí es súper valioso, y es también por lo que para mí es importante el tema de las óperas primas, y el talento emergente, si ves lo que Benuca distribuye, la mayor parte, por no decir casi todo, es ópera prima, o segunda película, porque siento que, que es una parte muy descuidada, por la distribución en México, pero que ahí encuentras unas cosas súper bellas, porque aparte, para mí el ópera prima es la oportunidad de ver una voz, que no ha, que no ha llegado al cine, que está trayendo una propuesta, y que muchas veces viene súper fresca, porque viene con una mentalidad de que, es lo primero que hago, aquí está. Exacto, puedes encontrar algo súper innovador, y súper disruptivo, o algo así, porque. Y ajá, o con una voz, o sea, hay películas que tú ves y dices, es que, ¿por qué este director tomó esta decisión como tan fuera de lugar? Y es cuando dices, esto lo quiero distribuir, o sea, eh, un ejemplo rapidísimo, hay una película que se llama, Padre Pablo, que la trae José Luis, que la hizo José Luis y Sobarda Rubarena, que es una persona que estimo mucho, y hay una decisión que él toma como director en la película a los 20 minutos, que cuando yo lo vi dije, la quiero distribuir. Es, es porque no he visto que nadie tenga los pantalones de hacer lo que este güey hizo, en su ópera prima, y le valió, o sea, dijo, lo voy a hacer. Claro. Ese tipo de cosas que digo, güey, o sea, ahí hay alguien, o sea, sí, sí, y creo que para mí eso es como súper valioso. Sí. Oye, y vamos un rato hablando de distribución y comercialización y todo esto, pero realmente no hemos definido, y creo que puede haber personas que no, no sepan tal cual como qué es la distribución, comercialización y adquisición, vamos empezando por eso definiendo estos términos. Vamos a ver la parte de diccionario. Ajá. Mira, digamos que la distribución de cine es el proceso que viene después de la película, ya está hecha, o sea, ya, ya, la terminaste. Pum. Sí. Todo lo que viene después es parte de la distribución. Esto incluye las ventanas, por ejemplo, de festivales, si es que la película tiene perfil de festivales, obviamente, el estreno, obviamente, en cines, el estreno en otras ventanas, dígase home video, aunque ya eso casi es inexistente. ¿Qué ventanas son como todas estas, cómo se diría, exhibidores? ¿Cómo lo definirías? Sí, como siguientes etapas de exhibición. Sí. Tienes el teatrical que es cines, y luego tienes como el home video que es como Blu-ray, si es que se hace, y luego tienes los streamers, que es toda la parte de VOD, que también, si quieres, ahí lo puedo dividir. Hay diferentes tipos de video on demand, ¿no? Digamos, un Netflix, un Amazon, bueno, más puramente. Un Netflix es un subscription VOD, S-VOD. S-VOD, que es que tú vas, le pones clic a cualquier película, y por tu pago mensual, tienes acceso. Que tal cual es subscription video on demand, ¿no? O sea, por transcripción. Luego tienes el transaccional, transactional VOD o TVOD, que eso es por compra. Por ejemplo, Amazon tiene ambos. Sí. Amazon tiene una opción de S-VOD, que tú contratas mensualmente a Amazon, y puedes ver lo que tú quieras, o tiene la opción de comprar película por película. O como Google Play, que puedes comprar, Play es transaccional. YouTube también. Como YouTube, como Apple TV, como no la parte de streamer, sino Apple TV como Apple, tú puedes comprar una película. Sí. Eso es transaccional. Luego está el ABOD, o advertisement VOD, que eso es un VOD que es gratuito, para el usuario, pero que vas a ver un montón de publicidad, porque se paga a través de publicidad. Sí. Y luego está el Free VOD, que es básicamente el VOD que entras y lo ves, ¿no? Que también tiene una parte de publicidad, obviamente, pero se manejan diferente el ABOD al F-VOD. Son como las opciones que hay, ¿no? Y también parte de la distribución es todo el proceso de televisión, que ahora ya casi no se aplica, porque muchas de las plataformas absorben la parte de tele, ¿no? Y se vuelven exclusivas para verlos ahí con ellos. Pero en teoría también incluye teleabierta, tele de cable, o sea, todo eso, ¿no? Todo eso es parte del proceso de distribución. Y si a eso le sumas, aparte del tema que decías de adquisiciones, que adquisiciones básicamente es ver las películas y adquirirlas para tu empresa, para distribución, ¿no? Mucho de lo que yo hago, por ejemplo, en cine mexicano, incluso la parte de negociar con un productor o con un director, porque a veces es quien lo ve todo, el que tú tengas la película para distribuirla, eso es parte de adquisiciones, ¿no? Los derechos. Los derechos y toda esa parte, ¿no? Aunque mucho de lo que hago es nacional, hay un montón de internacionales que tengo que negociar con el dueño de los derechos, con el agente de ventas. Ah, el agente de ventas es este personaje intermediario que existe en el mundo del cine, que como que adquiere los derechos de un productor y luego como que los distribuye en diferentes territorios. Entonces, digamos, yo le doy esta película y este cuate se queda con todos los derechos, los territorios menos México y lo que hace es como digamos revenderlos, aunque no es reventa. Simplemente él se dedica a moverlos en diferentes territorios de acuerdo a lo que se venda. Él recibe una lana como un fee. Un porcentaje. Un porcentaje. Y tú ya sabes que tu película ya se distribuyó también en Japón, en China. Sí, la ventaja y lo que yo entiendo de la ventaja que es de un agente de ventas es pues que tiene todos los contactos para distribuirte a lo mejor internacionalmente o en ciertos territorios, a diferencia de que si tú vas totalmente solo como productor director a tocar puertas, pues esta persona ya lleva un camino caminado vaya que pues bueno ya tiene una cartera de contactos. Exacto. Y también te ayudan mucho en festivales. Sí. Porque ellos cuando ya se involucran como agente de ventas, ellos pagan los festivales. Sí. Y hacen todo el lobbying para que la película esté. Entonces, sí es un elemento que es difícil conseguir agente de ventas, no es tan sencillo, pero cuando lo consigues es un aliado muy bueno. O sea, la verdad. Entonces, todo eso es como parte del proceso de distribución, que sí debería haber una clase en las escuelas. Claro. Y también como estas partes que es como cómo es la distribución de ya las ganancias a la hora de que ya se vendió o se exhibió tu película. Que mucha gente luego no entiende como de, ay, esta película vendió miles de millones de pesos, dólares, lo que sea, y al final me quedaron dos pesos. ¿Por qué? A ver. Sí. Es un poco difícil ahorita como así nada más hablando ver cómo se va moviendo, pero para que se den una idea de lo que el cine genera, o sea, de la taquilla que se genera, ¿no? De ahí se descuentan varios puntitos, ¿no? Entrada, de entrada, pues tienes que quitarle el IVA. A los impuestos locales o lo que sea. Tienes que quitarle la parte de derecho de autor, ¿no? Que también se paga, ¿no? Y ya que quitaste como que esos impuestillos diferentes, el cine se queda con un porcentaje. Y para resumirlo y como para decir un número cerrado, más o menos el cine se queda con un 65% de la taquilla. Más o menos. Sí. Lo que quiere decir que para el distribuidor se queda el 35%, nada más. Oye, y también estos porcentajes son, o sea, que son más o menos, ¿no? Pero son internacionalmente similares. No, Ya. México. En Estados Unidos se maneja muy diferente. No sé en otros países. En México tal cual es así, ¿no? Si hay cines que el porcentaje es diferente. O sea, por ejemplo, Cineteca depende de la película y de si es un ciclo o es exhibición, se va a 50-50 o 60-40. O sea, como que puede modificarse. Pero digamos, en la exhibición normal con un Cinemex y Népolis, son estos números, ¿no? Como 65-35. Y de ese 35% que le queda al distribuidor, el distribuidor tiene que pagar los gastos que tuvo, que es lo primero que se paga. Con los gastos de comercialización, marketing. Lo que me costó hacer las copias, imprimir la publicidad, pagar a los de prensa, etcétera. Y de lo que queda, ya empieza a haber una división de porcentajes con el productor, ¿no? Por eso luego de repente uno dice, bueno, pero hizo tanto dinero, ¿por qué está llegando esto? Pues porque mientras más dinero gastas en estrenar, pues más se da. A veces hay gente que dice, no, si estreno con mil pantallas seguro me va mejor. O sea, si te puede ir mejor por el volumen, eso no quiere decir que por copia te vaya mejor. Y al final tienes que recuperar los gastos de las mil cosas que hiciste. Eso no quiere decir que esto te va a ir mejor. A lo mejor terminas ganando un peso porque tuviste muchos gastos. Es un tema muy complicado que sí es como que casi, casi que verse con una. Y es un volado. Y es un volado además. O sea, nada te garantiza nada. Hay gente que cree que porque sales en estreno nacional con mil 500 pantallas ya vas a ser un éxito. Y hay muchos casos que así que tal cual pierden hasta la camisa porque no es una película para un estreno de mil 500 pantallas. Que es también parte de la distribución. Hablar con el productor y decirle qué tipo, o sea, qué tipo de perfil de película tienes. O sea, tu película, perdón, pero no es para un estreno de mil pantallas. Y no es un tema de demeritar, ni es un tema de calidad, ni es un tema de nada. Es un tema de el alcance que tiene y el mercado que tiene. Sí. Y es parte también de la chama de distribuidores. ser muy honesto y decirle, güey, ese es el camino que tenemos que andar. Oye, ¿y quién define estos porcentajes? ¿O hay algún organismo que regule este tipo de cosas? No, o sea, el porcentaje de los, de los bienes. Ajá, de ganancias. Lo autodefinen ellos y ya. Lo autodefinan los exhibidores algún día y así quedó. así se quedó. Es como ya un común de la industria. Órale, qué interesante. Sí. Oye, y pasando a nuestro proyecto, No vayas a clase mañana. Un, un hermoso proyecto que está ahí por salir próximamente, ¿no? Ya muy pronto, sí. ¿Por qué, por qué decidiste tomar No vayas a clase mañana? Fíjate, qué padre que ahorita lo tomemos después de lo que hemos platicado, porque justo no vayas, cumple con todo. O sea, es el ejemplo perfecto de por qué uno se quiere involucrar con una película. Ya. O sea, de entrada, tú me contestaste, o sea, tú me escribiste y me dijiste, tengo esta película, bla, bla, bla. Ahí va, ahí te va, como fue mi experiencia de cómo llegué contigo, ¿no? O sea, del otro lado, ya que platicamos todo lo demás. Para mí, o sea, yo soñaba, o de alguna manera, idealizaba el, ah, voy a ir a festivales de cine y aquí voy a conocer a un distribuidor que me va a ver, me va a descubrir y me va a sacar de la pobreza y del anonimato, ¿no? Lo cual nunca pasó. Fuimos a varios festivales y hubo mucha gente que lo vio, mucha retroalimentación padre y todo, pero realmente nunca hubo un acercamiento a un distribuidor. Lo que a mí me acercó a ti fue yo seguir alimentando como mis estudios. O sea, yo me metí a varios cursitos, a varios talleres, que por ejemplo, primero fue uno de carpetas para Eficine. Luego, este, creo que fue el que me llevó directamente contigo fue uno de distribución con Caníbal. Este, y ahí fue donde directamente con este gemiano fue de que, ok, directamente llegué con él a preguntarle, oye, ¿te interesaría esta película? Y él me dijo honestamente, no, o sea, está padre la película, esto me dijo las cosas que tenía valiosas, pero no es una película para, para cine Caníbal, no? Entonces me dijo, pero existen esta, 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 esta. Y ya fue cuando, cuando empecé a enviar correos y llegué contigo de que te envío un correo y oye, este, tengo esta película, bla, bla, bla. Y me contestaste luego, luego. Y lo primero que, que, que hiciste fue una videollamada. Me acuerdo, creo que ni siquiera la habías visto cuando, a ver, vamos a tener una videollamada o si la viste, no me acuerdo. Creo que sí la tuve que haber visto porque regularmente me gusta ya cuando tengo las, las llamadas más para hablar, ya la había visto, supongo. Entonces supongo que sí fue como de, oye, va, o sea, mándamela, la veo y de ahí platicamos. Sí, y ahí fue cuando ya, o sea, siento que, que hubo una buena, hubo una buena primer charla. Sí. Y, y pues empezamos a conectar y a trabajar juntos. Que, que eso es justo, te digo que por eso es el ejemplo perfecto, porque tú me contactaste, no? Para mí es bien importante ser respetuoso de la otra persona. Entonces regularmente si me, si me escribes un, con un correo, yo te voy a contestar luego, luego de ahora le va, mándamela y la voy a ver, no? Eh, la veo y ya es cuando decido qué onda, no? Lo que pasa con esta película, que por eso digo que es el ejemplo perfecto, es claro, es una película con una propuesta súper original, súper fresca, puras caras nuevas. O sea, Paco y Cristian, así como de, nunca los he visto en una película, o al menos no mainstream, entonces como que, qué padre que, que sean caras nuevas. Este, ópera prima, eh, o sea, como que todo es así como de wow, funciona, está padre, tiene ondita, tiene un público muy específico, o sea, como que tenía todo para decir, muy claro, tiene todo el sentido del mundo distribuirla. Y si a eso le sumas, lo que acabas de decir, que ya platicamos y todo, y hay como un conecte de, no entendemos, no, para dónde vamos, hay una conexión de A, y aunque suene súper ridículo y súper cursi, pues nos caemos bien, o sea, hay buena ondita. Sí. Todo eso es de que, es un perfecto, es un perfecto ejemplo de, claro, eso es lo que quiero distribuir, y si voy a estar con, con Alex y con Diego, tres años encima, está chido. Sí. O sea, está increíble, entonces, es el perfecto ejemplo. Sí, y está padre, porque pues se genera una amistad que, que, por ejemplo, muchas veces, a lo mejor yo, no sé si hasta cierto punto, usando lo que sea, pero muchas veces te hablo, oye, Fer, esto, un consejo de esta parte, y a veces ni siquiera son proyectos que, que tengan que ver con esa clase, son otros proyectos, pero es tan padre que se genera ya esta dinámica, ¿no? sí, porque, porque además es lo padre, que si el siguiente proyecto, de repente, que tú produzcas o dirijas, o que Diego dirija o escriba, o sea, todo ese tipo de cosas, de repente me dicen, oye, como que, Fer, nos gustaría que tú también la movieras, o sea, está padre saber que, que hay una conexión, y si el siguiente proyecto, de repente, resulta que es una megaproducción, y que, ya es más bien como para que, no sé, si Népoli distribución la agarre, pues, qué padre que yo pude impulsarlos a eso, o sea, como que todo tiene un, un caminito, y creo que está bien bonito, o sea, está padre, y para una película como Novia, esa clase mañana, como, o sea, me refiero en sentido de, es una película independiente, con un presupuesto reducido, con actores a lo mejor, que no son de tanto renombre, ¿cómo es un estreno comercial, en cines? pues mira, ahí lo que tienes que primero definir es, cuál es tu mercado, lo que tiene padre esta película, es que el mercado es como muy obvio, ¿no? como que es una película muy de chavos, si habrá un público a lo mejor de 30, 40, que le agarre el patín perfectamente bien, pero si es como un público más juvenil, dentro de todo, no es una película masiva, porque el tema es complicado, y creo que es algo que platicamos inicialmente, o sea, el tema es complicado, la forma en la que se muestra, aunque no, no tiende a ser negativa, o violenta, si el trasfondo del tema es complejo, entonces tienes que irte con tientas, ¿no? Lamentablemente, para nuestra industria, como no tienes un nombre grandote, o un actor súper conocido, o mediático, un director, eso no es para prima, o sea, no es un director. Es para prima, que pasa mucho con las películas que yo distribuyo, al ser o para prima ya te limita un poco el mercado, ¿no? Pero también como que tienes elementos que tú dices, bueno, no es una película que puedes estrenar con 150 pantallas a nivel nacional, porque no sé si vaya a haber público que entiende, que la vaya a ver, y que además conecte. En mi entendimiento de cómo funciona esto, es preferible limitarte a un estreno que sea más controlable, en términos de gastos, en términos de alcance, en términos de qué cines me convienen por el perfil de la película. Como más estratégico. Como más estratégico, para exponencializar lo que pueda hacer, porque si la aviento a lo loco y gasto más, ¿cómo sé que realmente mi gasto va a tener sentido a un nivel de la taquilla que género, o la gente que vaya a verlo? Pero si tratas de enfocarlo mejor a un número muy específico de cines, de ciudades, y te vas escalonando y vas viendo cómo funciona, la respuesta puede ser mucho más positiva, y más benéfica en términos de dinero también para ustedes, por ejemplo, como productores. ¿Esto se le llama estreno limitado o algo así? Se le puede llamar estreno limitado o escalonado, porque un poco el plan que tenemos cuando va a esa clase mañana, es que la mejor estreno inicialmente, digamos, en Guadalajara, Ciudad de México, algún otra ciudad, ¿no? Pero no al mismo tiempo va a estrenar en todas las ciudades, a lo mejor Puebla entra dos semanas después, y a lo mejor Tijuana entra un mes después, o sea, como que se le llama escalonado porque vas moviéndote de un lado para otro. Ya, no es como todo en un mismo periodo, es acá, luego vas de gira, digamos como que de gira, exactamente, es como que vas de gira con la película, y lo que te ayuda eso también, aparte de limitar tus gastos, o gastar de manera inteligente, también vas generando público. Claro. Entonces, si de repente hablas muy chido de ella en Ciudad de México, y estrenas en Monterrey dentro de tres semanas, puedes usar la información de cómo te fue acá para Monterrey. Claro, toda la retroalimentación y todo, a lo mejor el plan de marketing vas creando como esta de boca en boca, y ya cuando le llega al tercer mes a tal ciudad, pues ya hay ciertas personas que lo vieron y la recomendaron. Exactamente. Ahora, si puede ser un arma de doble filo, porque si de repente no funciona como tú esperas, a lo mejor van a decir, no, ya no la estreno, pero es un volado que vale la pena echarse. Claro. Más cuando confías en la película. Yo tengo mucha confianza en la película y me gusta muchísimo. Siento que tiene un mercado súper cautivo que puede irle muy bien. Sí. Y que creo que eso nos puede impulsar, pero un buen boca en boca. Sí. El boca en boca antes era importantísimo. Un boca en boca puede hacer que una película chiquita se volviera gigante. Ya no tenemos la oportunidad del boca en boca porque ya es muy inmediato. Ya no tienes seis semanas para estar en cines a ver qué pasa. O sea, ya es una o dos y lo que hizo, no? Y se empieza a generar ruido en redes sociales que puede ser positivo o negativo. Pues ya no es como la sorpresa. Exacto. Pero bueno, como que tratar en mi entender y en mi conocimiento de la industria como distribuidor, lo más importante es contenerlo todo de la mejor manera posible. O sea, tener muy claro qué vas a gastar, cómo lo vas a gastar y eso cómo te va a beneficiar al estreno. Claro. Si tienes eso muy claro, tu estreno puede ser muy exitoso porque sabes cómo va a ser. O sea, como que lo contienes bien. Eso no quiere decir limitarte. O sea, decir no, no voy a gastar esto porque no sé, pero sí gastar bien. O sea, gastar de manera inteligente y programar no a lo loco. No, a lo mejor no vayas a crecer mañana, es una película mega popular, pero sí hay ciertos cines con un perfil muy juvenil al que tienes que llegar. ¿No? Pero al mismo tiempo, si la programas en Cineteca Nacional, tiene sentido. Claro. Porque es una película de autor mexicano. Sí. Entonces es como encontrar ese equilibrio. Es tan específico, es como un híbrido extraño, ¿no? Como que puede entrar en ambos mundos, pero no encaja del todo en un mundo en específico. Y que de alguna forma eso lo hace más rico, que también es padre como, o sea, a veces uno piensa que sí es muy complicado luego distribuir, porque dices, güey, ¿cómo voy a hacer esto? Pero encontrar un reto con una película de cómo hacerlo, a ti como distribuidor es como este reto adicional de que es chido. Sí. O sea, es algo nuevo. Sí. Que también es lo padre de cómo yo siento que hago las cosas. Yo no soy una panadería. O sea, yo como distribuidora no lanzo todo igual y a ver qué pasa. No es en masa. No es en masa. O sea, cada película es un mundo. O sea, saqué este documental que tiene temas políticos. Es un documental con temas políticos. Y se maneja diferente, con prensa diferente. Este es más juvenil, va a otro perfil. La otra, como una película como sobre desaparecidos en Guatemala, pues Nuestras Madres, una que saqué. Ah, bueno, pues va a otro público. O sea, como que sí le vas moviendo y tienes que, y también tienes que aventarte hacia la aventura, a ver qué pasa si hago esto. Claro. Es que no dejas de ser algo de riesgo. Claro, todo. El cine tiene mucho. El cine es el peor negocio del mundo. Oye, y ya para terminar, ya para cerrar esta bonita plática y que la verdad ha sido muy enriquecedora. A ver, cuéntame algo que ahora sabes que cuando ibas iniciando tu carrera te hubiera gustado saber o que sientes que te hubiera beneficiado. No tomarte todo tan en serio, pero eso sirve para todos. Claro. O sea, hace poco escuché un video de una señora que decía que si ella pudiera hablar con su, con su, con su yo de 20 años le diría, güey, no tomes la vida tan en serio porque no va por ahí. Y siento que en el afán de tener éxito y de, y de hacer dinero o de tener una película que sea un hit. O de la inmediatez también. O de la inmediatez. Es de repente como que, como que te la vives estresado, agobiado y qué va a pasar. Y esto va a tronar y va a perder dinero. O sea, como que no disfrutas el proceso de tratar una película porque estás preocupado por qué va a pasar. Ya lo que he aprendido y más post pandemia es que cada caminito para sacar una película es disfrutable. Y tienes que entender cómo es y, y platicar con el productor y que tú qué quieres hacer y cómo lo envisionas y bla, bla, y tratar que tanto ellos como tú como distribuidor lo disfruten lejos de estar agobiados o presionados. Pero al principio de mi, de mi carrera, en mi primer trabajo tenía que irle bien porque no estaba en mi responsabilidad. Si esta película la compré yo y yo, yo negocié los derechos y le va mal en taquilla. Me van a decir, güey, o sea, tú no negociaste, pagamos tanta lana que tenemos que recuperar. Qué onda? Y me la vivía agobiado todo el tiempo. No todo el tiempo, pero era como una presión. Y ahora lo que digo es, bueno, si ya sé que el, que el al menos para mi negocio lo que funciona es gastar inteligentemente, eso ya lo aprendí ahorita. Ojalá lo hubiera sabido hace 20 años, no lo sé ahorita, ahorita ya lo sé. Y qué padre que en mis siguientes 20 años de carrera lo siga aplicando. Es parte del camino, no del crecimiento y también confiar en la gente y confiar en la gente. Me refiero a no creer que la gente por naturaleza va a ser mañosa. Hay mucha gente mañosa en la industria. Creo que hay más gente mañosa y mala en la industria. Qué buena es la verdad. Pero sí debes de tener la tranquilidad de confiar. O sea, no puedes ir de entrada pensando que alguien te va a hacer una transa o una. Y creo que también eso lo aprendí. como que antes siempre estaba muy así de qué van a decirme, qué van a pedirme. Con la guardia arriba. Sí, no? Sí. Y ahora digo no, güey, hay que escuchar y escuchando y conociendo a la gente te das cuenta si vale la pena, si no, si quieres trabajar con esa persona o si no. Sí, sí, sí. Exacto. Como abriendo un poco la puerta sin totalmente pum, aquí estoy. Este te puedes empezar a dar cuenta de las intenciones de las personas y todo. Qué chido. Pues Fer, a ver, dónde pueden encontrar la gente? Ah, bueno, cómo te pueden encontrar en redes sociales? Benuca Films está en todas las redes sociales como Benuca Films. O sea, ya te, ya tiene cuenta hasta en Mastodon, en Blue Sky, en todas las redes nuevas, en Hype, en todas tiene cuenta, hasta en Tik Tok, que no lo uso muy bien. Entonces ha sido una cosa muy loca, pero bueno. Y tenemos una página en Medium, que es como nuestro, donde anunciamos todo lo nuevo y todo, aparte de las redes sociales. Y yo estoy como en las normales, Instagram, Twitter, como Fer Montes de Oca. Ahí estoy. O Fer MDO, creo que en Twitter. Pero ahí estoy. Sí, si está en la minuca, seguro ahí encuentran dónde está Fernando. Y eso, como que ahí estoy. Ah, bueno, y mi correo, si quieren lo digo así, es fernando arroba benucafilms punto com, muy sencillo. Cualquier cosa que se quiera decir, que se quiera mandar, que se quiera proponer, ahí estoy. Ya está. Bueno, muchas gracias. A ti.